Konnichiwa Minasan, VIVA EN MANGA, YOKO SO! Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a VIVA EN MANGA! Fondo de Dragon Ball, camiseta de Dragon Ball, unboxing de Dragon Ball, porque tenemos, nos ha llegado esta resina, esta nueva resina de la nave de Son Goku, de la Capsule Corporation, la nave que usa Son Goku para ir a Namek en Dragon Ball Z esa nave que ayudó a nuestro queridísimo protagonista a llegar hacia el planeta Namek bueno pues nos ha llegado y así que vamos a hacer unboxing de esta pequeñita resina, porque como podéis ver la caja no se parece absolutamente nada a las otras resinas que hemos hecho unboxing en nuestro canal aquí en VIVA EN MANGA, sinceramente tenía muchas ganas de que me llegara esta resina porque creo que es realmente muy muy coqueta, y bueno pues ahora abriré la caja y os mostraré a todos esta versión pequeñita de la nave de Son Goku pero antes de meterme en el unboxing, os recuerdo ese descuento que tenemos con Pamplink que se ha ampliado de un 15% de descuento a un 20% de descuento, o sea magnífico, fantástico, fabuloso, que ya no podéis dejar pasar porque tenéis ahí un 20% de descuento usando el código VIVA EN MANGA a la hora de hacer vuestras compras y tenéis un fantástico descuento para poder haceros con camisetas, sudaderas, calcetines, etcétera, etcétera tanto de Dragon Ball, camisetas como esta por ejemplo, como de muchísimos animes, de muchísimos videojuegos de muchas series de televisión también, en fin, hay un catálogo muy muy completo para todos los frikis como nosotros que nos gusta tantísimo fardar de nuestra afición como digo, con camisetas tan molonas como esta así que bueno, pues eso, el código promocional VIVA EN MANGA y ahí tenéis un 20% de descuento que yo creo que vuestros bolsillos lo van a agradecer muchísimo y que bueno, vosotros seguro, seguro que también ah, también el descuento podéis usarlo todas las veces que queráis y ahora ya sí, ya entramos de lleno nos vamos a hacer el unboxing de la resina, de la nueva resina de Dragon Ball esta vez la nave de la cápsula de Corporation que usó Son Goku para ir a Sianamec bueno, ha cambiado el punto de vista porque el protagonismo de este video por supuestísimo y absolutamente, totalmente de acuerdo se lo tiene que llevar la resina a la figura así que bueno, yo voy a salir un poco así, daleado, un poco de aquella manera pero bueno, vamos a hacer el unboxing, voy a empezar a abrir la caja y voy a mostrar pues la figura que nos ha llegado cuchillo especial unboxing, que muchos me han dicho que los jubile ya que no sé qué, nada, nada, nada este es el cuchillo oficial de los unboxing de VIVA EN MANGA y no se puede cambiar por nada del mundo así que bueno, pues vamos a ir abriendo como siempre digo, con mucho cuidado, con mucho mimo, con mucho cariño y bueno, vamos a sacar la resina ya la tenemos aquí, hemos dejado la caja a un lado y la tenemos aquí, monta, hítica viene una sola pieza, no es como otras resinas que hay que montar que tiene mucho más jaleo, mucho peluceo como diríamos vamos a sacarla con mucho cuidadito oye, pues la verdad es que pesa y bueno, pues aquí tenemos la puerta ya me habían avisado que había que tener cuidado está un poco puesta de aquella manera y bueno, pues queda así la verdad es que es muy chula la nave queda muy guapa, aquí tiene como una especie de imán para que se sujete y bueno, pues aquí tenemos la nave de la cápsule Corporation la nave que hizo el padre de Bulma el Dr. Brieff para que Goku pueda ir a Namek sí que es verdad que tiene algún fallito como por ejemplo esta ventana en la puerta que no existe, esta ventana no aparece y bueno, las letras están así un poco que es mejorable pero bueno, en definitiva no es una resina a la que le pidamos una calidad brutal como pueden ser otras que aparte de que cuestan mucho más dinero pues son mucho más grandes y tienen muchísimo más detalle pero bueno, siempre creo que hay que exigir mucho con este tipo de productos de todas formas, bueno aquí tenéis lo que es como digo, lo que es la resina por todos lados por debajo me gusta el detallito de que por dentro pues al menos han dejado lo que sería bueno, esa pegatinita para que se vea un poco lo que sería el por dentro de la nave la puerta que tiene que tiene Guasa pero bueno como se queda puesta y además la dejaré así abierta que yo creo que queda muy chula pues nada aquí tenéis lo que es la resina de la nave de Son Goku ahora cogeré la cámara acercaré un poquito para que lo veáis un poco de todos lados con un poquito más de detalle lo que es la nave en sí lo que es la resina y bueno pues espero que os guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un like que la verdad es que me ayuda bastante si todavía no estáis suscritos al canal pues ¿a qué esperáis? por favor suscribíos porque realmente me hacéis muy feliz muchísimas gracias a todos por estar ahí ¡Suscríbete al canal! espero vuestros comentarios para ver que que os ha parecido esta esta mini resina podríamos decirlo así de la nave de la cápsula de Corporation y recordad siempre 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 que viva el manga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.